Occidente está hablando mucho, pero al fin y al cabo nos manda tropas, habla de sanciones, pero bueno, en la guerra no necesita armas, es como que yo ve a un niño, por ejemplo, en la calle pidiéndome comida y yo me siente con él, habla de psicología, de por qué llegó allí, de que sus padres, o sea, no sirve, necesita un plato de comida y después lo podemos resolver eso. Entonces, creo que también hay un poco de hipocresía de Occidente en esa ayuda, que no veo mucha ayuda en realidad, ¿no? Bueno, y la otra posibilidad que yo veo posible, bueno, la otra posibilidad que yo veo sería que Ucrania se fragmente en dos partes, ¿no? Una parte queda rusa, otra parte. Para que entendáis, ¿no? Voy a explicar para que el ama de casa que tiene el otro lado pueda entender de manera sencilla. En la Argentina hay una grieta, ¿no? La mitad, ponele, es peronista, la mitad es antiperonista y eso fragmenta un poco el país y genera una pelea, un debate muy fuerte, a veces agresivo. Bueno, en Ucrania también existe esa grieta. La mitad se considera europea, la otra mitad se considera rusa. Entonces, en el 2014, que esa guerra no es de ahora, esa guerra empezó en el 2014, empezó dentro de Ucrania. ¿Cómo? En el 2014 había un presidente que era pro-ruso. Entonces, al ser pro-ruso, cerró todos los tratados con Europa, por ejemplo, pertenecer a la OTAN, ser de la Comunidad Europea, etcétera, y firmó tratados con Rusia. La gente que es dentro de esa grieta que es pro-ruso no le gustó, hizo una revolución interna y se autoproclamaron independientes, como que salga, por ejemplo, Córdoba y La Pampa o Puy, por ejemplo, y son auto-independientes. Y a partir de ahí, Rusia auspicia de una cierta manera esas regiones independientes y a partir de ahí el conflicto va creciendo y va montando y todo, ¿me entiendes? Entonces es complejo. Es como el bar, por ejemplo, de Malvinas. Es como si a ti y a la audiencia les preguntan, ¿queréis que vuelvan Malvinas a la Argentina o no? Es lo mismo. Es muy complejo porque no es una cosa solamente desde la lógica, ¿no? Tiene que ver con lo psicológico también, con los sentimientos, con las pasiones y todo. Porque Ucrania tiene 30 años, no era un país antes. Cuando salió de la Unión Soviética, los presidentes de Ucrania, Bielorrusia y Rusia derrocaron al presidente del Partido Comunista, que era Gorbachev, y entonces Putin reivindica que eso no ha sido legítimo. Entonces que Ucrania pertenece a ese imperio, que era el imperio ruso. De hecho, la historia de Rusia empezó en Kiev también, ¿no? Si Estados Unidos llega a tener un confrontamiento con Rusia, eso podría ser la Tercera Guerra Mundial. Podría no, eso sería la Tercera Guerra Mundial, indudablemente, porque ahí estarían involucrados Estados Unidos, Europa, Rusia y aliados de las dos partes, ¿no? Esperemos que eso no suceda, porque eso sí que sería tremendo, tremendo, tremendo. Una vez que hubo ataques de este tipo, ¿no? Comandados por el presidente ruso, ¿usted cree que puede haber vuelta atrás? O sea, una vez que se da ese paso, como que la guerra está iniciada. No, no. Conozco toda la historia de Rusia y no hay vuelta atrás. Es un país muy bélico. De hecho, nunca ha perdido una guerra y hasta Napoleón perdió. Ni Napoleón pudo. Napoleón que pudo con todos, no pudo con Rusia, porque llegó y lo derrotaron. Entonces, es muy difícil que vuelva atrás, ¿no? Y Putin lleva muchísimos años en el poder, dos décadas. Entonces, cuando uno acumula todo ese poder, todo ese tiempo, uno, bueno, tiene también algunas cuestiones narcisistas, ¿no? En realidad, las guerras las hacen dos personas. Dos personas, dos tipos, dos tipos viejos. Y la gente joven que no tiene nada que ver, se ve ahí prisionera y tiene que pelearse sin saber por qué está peleando. La verdad es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido.